La famosa grieta en la Argentina parece que cada vez se profundiza más. Estamos viviendo momentos muy complicados, con fanáticos muy fanáticos, sobre todo de un lado, pero también, también algunos del otro, y en el medio una sociedad que ve estos aconteceres de la política argentina y alrededores, porque bueno, un montón de hechos que no son estrictamente políticos, pero que están tomados políticamente, esperando a ver si el 22 de octubre se termina todo o no. Yo creo que sí, estamos a un mes y medio, un poquito más de las elecciones del 22 de octubre, y me imagino que todo esto está fuertemente impactado por esas elecciones que se vienen. Espero que después del 22 de octubre, cuando se conozcan definitivamente los resultados, muchos de estos temas se van a ir diluyendo, porque están, insisto, inflados con apetencias políticas, con intencionalidad política. Pero bueno, me quedo también con una serie de dudas, de desconcierto, en base a lo que uno escucha, de testimonios o lo que lee en redes sociales, o las cuestiones que se verifican incluso en la misma causa que investiga, por ejemplo, la desaparición de Santiago Maldonado. Uno se encuentra con partes del territorio argentino inaccesibles hasta para la justicia. Yo pensaba, ¿cuánto tardaría un juez en emitir una orden de allanamiento en tu casa o en la mía, si hace falta buscar a alguien o incluso un papel para la AFIP? En cambio, hay territorios sagrados en la Argentina inaccesibles hasta para la orden de un juez que está investigando la desaparición de una persona. Con lo cual, difícil será darse cuenta si esa persona puede estar en ese lugar porque el territorio es inaccesible. Así que, uno de los temas que me quedaron, partes de la Argentina que están por cuestiones sagradas, fuera del alcance de la justicia. Personajes que han sido parte de hechos realmente conmovedores de la historia argentina. Y vuelvo acá, no quiero, no tengo nada contra Felipe Solá, pero veo que es el vocero del sector al que representa en este momento con toda esta cuestión de Maldonado, habiendo sido el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando pasó lo de Costec y Santillán, habiendo sido parte del gobierno cuando desapareció Julio López. ¿Qué necesidad hay de una exposición tan fuerte, de alguien tan comprometido con tantos hechos trágicos que ocurrieron en la Argentina? ¿No sería mejor hacer un poquito de silencio? Bueno, algunas de las muchas cosas que a uno le quedan como resultado de todo lo que va viendo, escuchando, tratando de investigar y tratando de saber qué es lo que pasa con estos temas. Argentina vedada para la justicia, personajes que aparecen y se conviertan en voceros cuando han tenido influencia en muchos hechos oscuros de la Argentina. En fin, una Argentina que esperemos después del 22 de octubre se transforme en otra cosa.